Al principio pensé que no lo iba a sobrevivir, ya que mis condiciones de salud eran muy deplorables, pero al final de cuentas me di ánimos y dije voy a sobrevivir y voy a vencer al coronavirus. Fue un tratamiento difícil dado de que eran muchísimos medicamentos, aunados a los medicamentos que ya tomaba. Ya cuando me tuvieron que internar aquí en el hospital, el tratado que tuve aquí en el hospital fue muy bueno, delante de las enfermeras, de los doctores, personal médico, inclusive hasta me echaron porras y me dijeron que todo iba a salir bien. Siempre estuvieron al pendiente de mí y cuidaron cada detalle del tiempo que estuve aquí con el hospital. El tener la enfermedad y saber que no puedes convivir con tu familia, eso fue lo que más me pesó, no poder estar cerca de mi hijo, no poder estar cerca de mi esposo, tener que estar aislada en un cuarto, que hay que acatar todas las medidas que nos pone lo que es el gobierno federal, el sistema de salud. Es muy fácil evitar contagiarnos, hay que quedarnos en casa si no tenemos nada que hacer en la calle, hay que usar el cubrebocas, hay que lavarse las manos, usar gel antibacterial. Eso más que nada para no pertenecer a la estadística ni de contagiados, ni de recuperados, ni de fallecidos.